¿Perdona? ¿Perdona? Disculpa. El coche, que me ha dejado tirada. ¿Se me puedes ayudar? Bueno, yo es que de mecánica no entiendo mucho. Es el embrague. Se ha quedado atascado. No me deja pisar hasta el fondo. Si le puedes echar un ojo, la verdad es que te lo agradecería. Ya, pero es que creo que no lo voy a poder arreglar. De verdad, ¿no? Ya, pero bueno, por intentarlo tampoco perdemos nada. ¿No? Si no, pues nada. Ya me ha mandado a la grúa. No, bueno, espera. Venga, le echamos un ojo. ¿Sí? Ay, pues muchas gracias. Bueno, ya te digo que yo no soy buen mecánico. No creo que lo pueda solucionar. Yo tampoco. No me ha dado nunca ningún fallo, no sé. Hace mucho frío, ¿no? Está bien. Es el embrague, ¿no? Sí. ¿Aquí? Sí. Una botella aquí, en medio que... ¡Papé! ¿Qué cojones? Me llamo Marta y vas a morir. ¿Suena bien? Quizá un poco típico, ¿no? ¿Pero qué dices, hombre? Venga, desátame, anda. No, no te puedo soltar, porque si no me matarías tú a mí. Así soy yo la que tiene el control. Va, pero matar. ¿Pero quién va a matar a quién, hombre? Pues chico, mira que es fácil. Una nave, tú atado, yo sin atar. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Marta. Marta. Mira, suéltame y vamos a hablar de la bromita esta que estás gastando, ¿eh, guapa? De bromita nada, nene. Tú morirás hoy. Pero bueno, si no paro de decir topicazos. Venga, deja de decir gilipolleces y suéltame ya de una vez. Coño, que... A ver, mira cámara. Que mire esa cámara. ¿Qué cámara? Ahí las tienes. Dos cámaras situadas en puntos estratégicos para captar tu ejecución. Esa de ahí dará los planos generales. Y esa, los planos cortos. Te ha currado, ¿eh? Será una peli de bajo coste, pero luego se venderá cara. Ah, Snap, se llama. Pero tú... Tú estás drogada o algo. ¿Cómo que una peli? Escucha, ¿cómo que una peli? Marta, por favor, vamos a hablar en serio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Venga. ¿Te recuerda a alguien? Sí, sí, me recuerdas a alguien. Sí, pero yo lo que no sé es de qué coño va esto. ¿Te gusta el cine? Porque a mí me encanta. Sobre todo el de terror y fantástico. ¿Has visto la de Halloween? ¿Qué cojones me estás contando ahora con lo de Halloween? A ver, mira, si quieres hablamos de cine de terror pacíficamente y de cine de género y de cine fantástico y de su puta madre, pero por favor, suéltame. Y dale, que no te puedo soltar, que ya te lo he dicho, que si no me matarías tú a mí. Pero... Que he visto muchas pelis de terror, que sé cómo va a acabar esto. Que yo no te voy a matar a ti, ni tú me vas a matar a mí, ni nadie va a matar a nadie aquí. Por favor, Marta, que esto no es una película. Dios. ¿Qué pasa, que soy mujer y por eso no te puedo matar? Es que faltan referentes de asesinas en serie, ¿verdad? Siempre lo he pensado. Pero esto es la realidad. Ya, ya lo sé. Pero es cierto que tú no crees que te voy a matar por el simple hecho de que soy una mujer. Joder. Pero gracias a mí, va a haber un referente de asesina en serie, en la vida real y en la ficción. Llámame la sufragista asesina. ¿La sufragista asesina? Sí. ¿Pero tú has asesinado a alguien alguna vez? No. Pues entonces... ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! Pero tú serás el primero. Que eso no quiere decir que el último. Claro, porque para ser una asesina en serie tengo que matar a más de uno, sino simplemente sería tu asesina. Dios, esto es fatal, joder. Es que hay mucha competencia. Porque si matas a uno, eres una colgada. Pero si matas a varios, eres una psicópata. Y eso suena muchísimo. ¿Pero tú para qué quieres ser una psicópata? Ay, Carlos, de verdad, ¿eh? Que voy a cambiar los referentes. Escúchame, escúchame. ¿Cómo sabes mi nombre? A partir de ahora habrá en la vida real mujeres psicópatas. ¡Estate quieta! Y nada de matar a hijos ni mierdas de esas de desequilibradas que salen los telediarios. Porque, vamos, yo no tengo hijos, pero a mí eso me parece que es de estar colgada. Yo voy a matar rollo hombre, siguiendo patrones. Y que no sean de mi familia. Y estoy dejando un súper testimonio de dos cámaras. Oye, ¿qué cómo coño sabes mi nombre? Te lo he dicho. Hago bien mi trabajo. ¿Sabes? Que si te pillan puedes ir a la cárcel, ¿no? Bueno, ya haré yo para que no me pillen. No, 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 no. Te van a pillar, seguro. Y además lo estás grabando todo, que eso es aún peor. Porque a quien le enseñes esta grabación te va a poner en peligro. Carlos, me he visto todas las series de detectives. Y el programa de crímenes imperfectos todas las mañanas. Sé lo que estoy haciendo, ¿vale? Además, seguro que hay alguien que ya me está echando de menos. ¿Sí? Sí. ¿Quién? ¿Tu novia? ¿A la que dejaste hace dos meses? ¿O tu familia? Que no vive en esta ciudad y a la que vas a ver poquísimo. Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Y por qué yo? Bueno, bien. Ya vamos a la típica pregunta. Pues, porque estás flaco, no eres muy alto y puedo cargar contigo. Ese es mi patrón, que estéis flacos. Pero eso no es una razón para matarme. Sí que lo es, Carlos, sí que lo es. Porque yo puedo ser una progre en esto de ser psicópata, pero soy realista. Y si decido matar a un gordo, por mucho que le pueda poner el tranquilizante, no puedo cargar con él. Pero que no puedes matarme por estar flaco. Que eso no tiene ningún puto sentido. ¿Sentido? Bueno, ¿y qué sentido tiene Timón y Pumba en el Rey León? Dos animales, de especie diferente, pero del mismo sexo, que se quieren y que no pueden procrear. Y que adotan a Simba, ojo, un león, animal carnívoro, y le hacen comer bichos. Y el león se come los bichos en lugar de comérselos a ellos. Le llevan a un lugar lleno de animales y el león se dedica a comer bichos. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Pues fue un éxito en taquilla. No, ¿qué es una película? ¿Qué es una película, Marta? Que puede no tener sentido. Tú me tienes atado. Y si me matas, me vas a matar de verdad. ¿Tú te crees que yo soy tonta? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que tengo cara de buena y no le doy el perfil de asesina, ¿es eso? No. Yo lo que creo es que tú tienes un desajuste hormonal, o un desajuste emocional, o que estás en crisis. Sí, la regla, tengo la regla, no te jodes. Puta loca. Puto pesado. ¿Qué haces? Marta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, vale, para, 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 es. Hola. Marta. Por favor, suéltame. Por favor. Tranquilo, si no he podido hacerlo. Si estás dormido no se oyen los gritos, así que la cinta no va. Y despierto no puedo, porque hablas mucho y me caes muy bien. No, no, no te lamentes, mujer, si has hecho lo correcto. Pero es que yo quería ser asesina. Me encanta ver pelis donde matan a gente, y si me encanta verlas, pues también hacerlas. Además, estudié cine. Aunque con la mierda de la crisis es imposible meter la cabeza. Ya sé que es un apartado independiente, que no hay festivales, pero no sé. A mí el documental me gusta mucho, y el cine de terror, y esto lo podía unir todo. Tienes un desequilibrio importante. Pero se puede solucionar, se puede solucionar, de verdad. Haz una comedia. No. Que es más vendible, mujer, que sí. ¿Eh? Sí, venga, y así aprovechas estas cámaras. No, porque necesito equipo. Y yo no sé trabajar en equipo. Déjame... ayudarte. Sí. Déjame ayudarte. No, ahora no intentes ser mi amigo para que te suelte. Marta. Es que ni siquiera me llamo así. Me puse ese nombre porque si pones la R al final, se convierte en matar. Pero no he podido. Marta, esto... Un psicólogo te lo resuelve en dos sesiones, por favor. Mujer, déjame que te haya consiga un psicólogo. Oye, Carlos, la chica con la que dormiste el sábado... ¿Veis en serio? Hace un momento me querías matar y ahora... me estás preguntando si quiero... una novia. Escucha. Suéltame. Y vámonos a casa. ¿Eh? No. Vámonos a casa. Me delatarías. No. No, 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 no. No, yo te buscaría un psicólogo. Marta. María Jesús. Que me llamo María Jesús. María Jesús. Es que me queda fatal. María Jesús. Mírame. Mírame a la cara, por favor, María Jesús. Suéltame. María Jesús. María Jesús. Bueno, está bien. Tú no das el perfil de mi víctima. Gracias. Gracias. Me caes demasiado bien. Sí, sí, sí. Sí. María Jesús. De verdad. Gracias. Gracias. Esto a mí no se me va a olvidar. No estás enfadado, ¿no? No, no, no. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Escucha. Vámonos a casa. Sí, pero no me toques. Por favor. No, no, no. Tranquila, tranquila. Lo has hecho muy bien, de verdad. Vámonos a casa. No me toques. No, no, tranquila. Va a estar bien. Suéltame. Suéltame. Tranquila. Carlos. ¿Vámonos? Estás bien. Suéltame. Cuideos. Suéltame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Perdona? Disculpa, el coche que me ha dejado tirado. Si me pudieras ayudar... Eh, vale. ¡Gracias!